Esto es Sistema, Sistema, sí T.O.T. El intruso Estos estamos, estamos de Puro baby loba Que no me tiene miedo y si te agarro por el pelo De nuevo vas a querer venir A darme la oportunidad, tú tienes miedo Y yo desespero de fluir Pela, tú calentándome, viéndote como te trepas encima de mí Mi dealer siempre me surta, no estoy hablando de weed Ni lo que empedernida Yo no pienso en irme y tú tampoco porque sabes que te vas a venir Se me hace interesante tú encima de mí Fuera luces que solo se ve a la mecha del weed Oscura me aruña cuando empiezo a sentir Te dejo fuera de combate cuando te amanecí Se me hace interesante tú encima de mí Fuera luz que solo se ve a la mecha del weed Oscura me aruña cuando empiezo a sentir Debe ser el tamaño de mi que se cuervo Yo soy fanático Pero le dicen que soy muy problemático Que tengo que cambiar de actitud de hábito Porque el agudo dice que estoy simpático Y cada vez que viene pa' mi casa quiere que le dé Y los problemas que fomento ella no lo cree Se ríe y dice contigo que voy a hacer Tú te portas muy mal, tú no te portas bien mal Mami dime si tú quieres no pongas excusas Las ganas están de más porque tú te rehusas Se me hace interesante tú encima de mí Fuera luces que solo se ve a la mecha del weed Oscura me aruña cuando empiezo a sentir Debe ser el tamaño de mi pipí Se me hace interesante tú encima de mí Fuera luces que solo se ve a la mecha del weed Oscura me aruña cuando empiezo a sentir Te dejo fuera de colegio secando en problemas Como el pachino que tengo el ojito chino Se lo dije en Cuba libro un raca que mueve fino Che a mí me domina, yo a ella la domina Ese borde le tengo un queso como pizza de domingo Esto suena a C-I-D-O Ácido Móntate en el acuro, échame un polvo rápido Si quieres castigo, le doy castigo No me celas porque solo somos amigos Si acaso tú te exhibe Si ese totito hace que yo me motive Los que están en tu lista se van en declive Porque los condoneos y otras no dicen vive Que no me tienes miedo y si te agarro por el pelo Que no vas a querer venir A darme la oportunidad, tú tienes miedo Y yo desesperado a fluir P-Pela tú calentándome, viéndote Como te trepas encima de mí Mi dealer siempre me surta, no estoy hablando de weed Mi loca empedernida Yo no pienso en irme y tú tampoco Porque sabes que te vas a venir Se me hace interesante tú encima de mí Fuera luces que solo se ve a la mecha del weed Oscura me aruña cuando empiezo a sentir Te dejo fuera de combate cuando tome en el ring Te me hace interesante tú encima de mí Fuera luces que solo se ve a la mecha del weed Oscura me aruña cuando empiezo a sentir Debe ser el tamaño de mi pipí Que eso que te tengo, mi mente la contengo Porque estás tan sweet Con mírate me vengo, contigo me gané Yo el bingo y el terno Quiero casarme, te juro, amor eterno Ya deja la excusa Ando con que fucking gana, quítate la blusa Yo blanco, tú en patilla, descantando la tusa Andando modo gay, yo no ando modo cubsa Y ahora que la agarre y que la besa toga T.O.T. Un puro baby lover Yo Shabazz, T.O.T. Cashman & Son L.H. L.H. A3 El filósofo Rompiendo el beat El intruso Sistema, 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 sistema D.O.T. M.S. Gol Y ahora que viene de estas, hablo de una vez Yo Nay Ando Vickies Y ahora suecito V.I. Salso Todas las cuadras, loco Prr Shashi Cardi Si yo cabrón, Musulino Gracias.